Bienvenidos a un nuevo programa de ignición y repuestos Aquaroni. Hoy estaremos viendo el ajuste de combustible a corto y a largo plazo. Vamos a empezar por el ajuste de combustible a corto plazo. Esto es una estrategia que tiene la computadora para mantener ciclando el sensor de oxígeno. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el sensor de oxígeno detecta una mezcla pobre, la computadora manda a energizar los inyectores por más tiempo para compensar esa mezcla pobre. Luego la mezcla se va a ir a rica y el sensor de oxígeno lo detecta, la computadora ahí va a activar menos tiempo los inyectores. Estos son ajustes que se están haciendo miles de veces. Todo el tiempo la computadora está haciendo estos ajustes. Algo importante en estos ajustes es que el ajuste de combustible a corto plazo únicamente se puede realizar cuando el vehículo ya llegó a su temperatura normal de funcionamiento. No lo hace la computadora mientras el vehículo no haya llegado a esa temperatura. Los objetivos del ajuste de combustible a corto plazo es mantener el sensor de oxígeno en la mezcla ideal, alterar el pulso de inyección dependiendo de las necesidades, mantener ese porcentaje de apertura o cierre en 0% y como les decía anteriormente, trabaja únicamente en lazo cerrado. Y como es esto, digamos el sensor de oxígeno va a detectar una mezcla pobre, entonces el comando de la computadora es ampliar el pulso de inyección, entonces se va a ir buscando un comando hacia mezcla rica. Entonces tenemos que el sensor de oxígeno nos dice una mezcla pobre, la computadora puede venir y alargar el pulso de inyección en un 5%. Recordemos que esto es en milisegundos. La condición continúa en mezcla pobre, la computadora viene y puede ir alargando poco a poco, poco a poco. Acá nosotros pusimos 25%. Esta es una norma general. Pueden haber marcas de vehículos donde va a ser muchísimo menos. Por ejemplo, los vehículos rodados que vienen de Estados Unidos o los que están en Estados Unidos, digamos, en Estados Unidos hay normas de California y normas federales. En California, como son más estrictos, este comando es más corto, tiene un ajuste más o menos de un más 10 menos 10. Pero esto puede variar dependiendo del fabricante del vehículo. Lo que nos interesa aquí es saber cómo funciona. Entonces tenemos una mezcla pobre, caso contrario, tenemos una mezcla rica que va a ser la computadora, va a cortar el pulso de inyección. Y puede empezar en un 5%, 10, menos 15, menos 20, hasta llegar a un 25%. ¿Por qué tenemos como límite un 25%? Porque si tenemos algún problema mecánico que nos esté enriqueciendo o empobreciendo una mezcla, la computadora puede llegar hasta cierto límite y de ahí ya no va a cortar ni alargar el pulso. Simplemente va a venir y va a mandar a encender la luz de check engine. ¿Esto por qué? Para no enmascarar algún problema mecánico que nos pueda causar un daño en el motor. Entonces esto es el ajuste de combustible a corto plazo. Ahora vamos a ver el ajuste de combustible a largo plazo. La diferencia está en que los objetivos del ajuste de combustible a largo plazo es mantener este ajuste lo más cercano o en 0%, o sea, sin correcciones. También nos sirve para el comando del pulso de inyección al momento de encender el vehículo. El ajuste de combustible a largo plazo sí funciona tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a funcionar con el motor frío y con el motor en su temperatura normal de funcionamiento. Aparte de todo esto que les hemos explicado, ¿por qué lo hace la computadora? Bueno, lo que sucede es que los vehículos o la computadora va a adaptar el vehículo a nuestra forma de manejo. Todos estos ajustes a corto plazo, como esos son tan seguidos, esos no los guarda la computadora. Lo que la computadora guarda en su memoria son los ajustes a largo plazo. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, si yo vengo y requiero un ajuste acá muy brusco, la computadora viene y va a estar con el corto plazo. Pero llega a un 5% y le da un ajuste a largo plazo. Entonces, con un ajuste de largo plazo empieza de nuevo la cuenta. Y yo sigo acelerando porque estoy exigiendo más potencia. La computadora va a hacer otro ajuste a largo plazo y después un montón de ajustes a corto plazo. Nosotros tenemos una forma de manejar. Digamos, yo tengo una forma de manejar muy deportiva, me gusta andar corriendo mucho. Yo le presto mi vehículo por unos días a una persona que es mucho más calmada para manejar. Él va a sentir que el vehículo le responde muy bien, pero como él maneja más despacio y no acelera tanto, la computadora va a regresar a los ajustes. Y va a regresar y va a reducir porque no se le está exigiendo. Entonces, cuando me devuelvan el carro, yo voy a sentir que el carro no responde igual. Que está, digámoslo así, como que más aragán. Hasta que la computadora vuelve a aprender y vuelve a realizar los ajustes. Entonces, así es como nosotros podemos decir que funciona esto. También esto sirve para adaptarse al desgaste interno del motor. Como los motores, mientras más uso, más se van desgastando. Va cambiando su funcionamiento un poco. Entonces, también esto sirve para ir adaptándolo a ese tipo de desgastes que va sufriendo el motor con el tiempo. Gracias por acompañarnos en un programa más. También queremos invitarlos a que visiten nuestra tienda online. En la descripción del video van a encontrar el enlace. Y que se suscriban, porque dentro de todos nuestros suscriptores estaremos rifando dos vales de 200 quetzales. Esto se hará en el mes de octubre. Y los ganadores serán anunciados en los programas del mes de noviembre. Esta promoción es únicamente válida para Guatemala. Estos vales se harán efectivos en su compra en la tienda online. Esto fue Ignición.